Mi canto es un lamento, ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida, destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al aviso Igual que tú, no tengo suerte en el amor Las malas ciegas te quitan poder Por el riesgo del corazón dañando sentimientos Hoy mi luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido de mi amor se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No hay de ser, pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, se hace que lo olvide Porque vuelva mañana Te aseguro Mami, seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hay un mensaje, ninguna nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Las malas ciegas te quitan poder Pero esta noche Pero esta noche no sale el amor por el cielo Te insisto Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Amigo Amigo Baby, se hace que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Esta noche Venga, recúrate en mis brazos Desquítate y corra de apasionar No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Amigo Baby, se hace que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Oh Oh BigQuery, es posible que me– Estupendo maju